La lectura a la parte resolutiva del fallo ha atendido el hecho que tiene más de 500 páginas, entonces no obstante lo anterior, ya está firmado en el sistema con unos minutos y se enviará una vez finalizada esta audiencia. ¿Alguna petición previa a lo interviniente? Solo el audio de la rastra lo escuchamos bastante bajito no sé si es producto del micrófono pero se escucha hasta bajo que lo demás. Se escucha bajo, ahí sí Bien Vamos a dar lectura entonces a la parte resolutiva como explicada toda vez que el fallo tiene más de 500 hojas Bien, y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 1, 12 número 12 12 número 14, 12 número 21 14 número 1 15 número 1 142 incisos finales 141 inciso final 391 número 2 391 número 1 476 número 1 del código penal artículos 295, 297, 339, 340, 343, 347 y 348 del código procesal penal se declara primero que se condena a Hugo Paolo Pastel Espinoza por el hecho número 1 como autor del delito consumado de homicidio calificado el artículo 391 número 1 del código penal circunstancia primera esto es con alevosía esto concurrido entre el día 16 y 17 de enero de 2019 en la comuna de Copiabó en contra de la víctima Susi Montalbán cuyo nombre legal es Horacio II la equipa Silva a la pena de presidio perpetuo calificado y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado y la de sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el código penal segundo que se condena a Hugo Paolo Pastel Espinoza por el hecho número 1 como autor del delito consumado de incendio del artículo 476 número 1 del código penal hecho ocurrido el día 17 de enero de 2019 en la comuna de Copiabó en el domicilio de Susi Montalbán cuyo nombre legal es Horacio II la equipa Silva a la pena de 20 años de presidio mayor a su grado máximo a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena tercero que se absolve a Hugo Paolo Pastel Espinoza del delito de robo de vehículo motorizado del artículo 443 inciso segundo del código penal y del delito de hurto del artículo 446 número 1 del código penal respecto del hecho número 1 el primero de los cuales es acusado por el Ministerio Público en calidad de autor y el segundo acusado por la parte que ya en calidad de autor supuestamente cometidos el día 17 de enero del 2019 en la comuna de Copiabó cuarto que se condena a Hugo Paolo Pastel Espinoza por el hecho número 2 como autor del delito consumado de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 circunstancia primera del código penal al haberse ejecutado el delito con alevosía en perjuicio de la víctima Marina Cabrera Almendras hecho ocurrido entre el 5 y 6 de febrero de 2019 en la comuna de Copiabó a la pena de presidio perpetuo calificado y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargo y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción para vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el código penal quinto que se absolve a Hugo Paolo Pastén Espinosa por el hecho número 3 del delito de secuestro del artículo 141 inciso primero del código penal por el cual fue acusado en calidad de autor supuestamente cometido el día 15 de junio del 2019 en la comuna de Copiabó sexto que se condena a Hugo Paolo Pastén Espinosa por el hecho número 4 como autor del delito consumado de sustracción de menor con homicidio del artículo 142 inciso final en relación al artículo 141 inciso final en los términos del artículo 391 número 2 todo del código penal en perjuicio del adolescente iniciales CIAG ocurrido en este territorio jurisdiccional el día 23 de junio de 2019 a la pena de presidio perpetuo calificado y a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la de la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el código penal séptimo que en atención a las penas impuestas deberá el sentenciado cumplirlas de manera efectiva sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en esta causa octavo se exime del pago de las costas al sentenciado en virtud de lo razonado en el cuerpo de esta sentencia noveno incorpórese la huella genética del sentenciado que hubiera sido determinada en la investigación debiendo determinársela en caso contrario previa toma de muestra si fuera necesario incluyéndola en el registro de condenados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 19.970 bien a continuación viene una prevención del magistrado Martínez quien fue del parecer de aplicar el artículo 351 por los homicidios calificados de Susi Montalbán y Marina Cabrera sentencia definitiva redactada por los jueces que integran la sala respecto de la decisión de mayoría relativa a la aplicación del artículo 74 del código penal redactada esta por los jueces Bastías y Pizarro y la prevención por el juez Martínez RUC 1900 73181 guión 4 RIT 139 2021 dictada por la segunda sala del tribunal de juicio oral de lo penal de Copiapó integrada por los jueces titulares don Mauricio Pizarroías don Marcelo Martínez Venegas y don Eugenio Bastías Sepúlveda bien alguna petición por parte del interviniente señoría que se le solicita copiar el audio bien como se pide magistrado si tengo una petición que se pueda remitir a través de gendarmería copia de la sentencia del acusado condenado en esta audiencia bien como se pide bien algo más entonces señoría bien viendo las 16 horas con 9 minutos podemos finir esta audiencia hasta luego gracias luego gracias que estén bien luego Recording stopped de gendarmería no de gendarmería no